Música Batis Dutta Tira un pase largo al vacío Le da de primera Cabezazo terrible Allí va, le da desde ahí Ah, pero mirá que lindo lo que hizo Pero que viva el fútbol Impresionante disparo Gol, 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 gol Golazo, golazo, golazo Gol Gol, 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 gol terrible My name is Optimus Prime And I send this message to all of humanity Please subscribe Autobots transform ¡Suscríbete al canal!